Los fans de Gloria Trevi se encuentran en shock luego de que su esposo Armando Gómez compartiera una foto desnudo lavándose los dientes en el baño al parecer el empresario decidió compartir el momento en redes sociales pero no se dio cuenta que el espejo de atrás dejaba al descubierto su trasero. Ahora dicha imagen recorre las redes sociales por mostrar su cuerpo tal cual es por si fuera poco la imagen no aparece en su cuenta personal por lo que pudo haber sido borrada por él mismo o robada por algún usuario. Recordemos que hace unos meses Gloria Trevi y Armando se encontraban pasado por un mal momento ya que había una crisis matrimonial la cual ya superaron pues se les ha visto recientemente en diferentes eventos más unidos que nunca. La pareja comenzó una relación en noviembre de 2008 y aunque muchos fans se opusieron ante dicho matrimonio debido a la historia que tuvo con Sergio Andrade la cantante decidió darles y al empresario con quien procreó un hijo. El empresario cuenta en redes sociales con casi 10.000 seguidores entre los que destacan Chiquis Rivera, Ninel Conde y la productora Magda Rodríguez. En esta nota.